qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo en esta ocasión hablando nuevamente de la consola arcade labarto que bueno me he montado gracias a la empresa colaboradora por haberme mandado por material y demás muchos me están preguntando que qué es lo que lleva vale cuánto me ha gustado o cuánto costaría o qué juegos llevo porque hay gente que ya entiende cómo va cómo funciona esto y hay mucha gente que no sabe si esto lleva un solo juego o qué es lo que lleva cómo funciona entonces yo estoy aquí hoy en el vídeo y para enseñar pero para los que me preguntan nano cuánto mide la consola bueno la consola yo mido un metro setenta y dos pues puede medir prácticamente 150 150 y poco vale daros cuenta que no es una consola como la que te podías encontrar antiguamente en los bares que damos al menos yo la recuerdo grande porque yo era pequeñito no jugaba pero no es de la grande vale pequeñita entonces lo que se lleva fue todo el juego de botones y demás incluso se le podría poner si quisiéramos el tema del monedero vale pero aquí lo importante es que es lo que lleva cómo funciona esto bueno pues lo voy a mostrar lo que vamos a hacer como si bien viste en mi vídeo anterior que seguramente lo dejaré al final de este vídeo yo la personalicé a mi gusto me refiero porque las pegatinas el diseño de las pegatinas vale lo he creado yo he creado toda la composición que estamos viendo aquí y yo lo he puesto prácticamente a mi gusto yo he puesto lo dibujo que querido me he basado en los logos más modernos de pan a 21 porque bueno es más más moderno y podemos coger imágenes pues de mejor calidad que si nos vamos a buscar imágenes de pan antiguo vale de súper pan entonces como dije yo la personaliza me gustó porque si en algún día yo quería cambiar bonito si yo quería cambiar mandos o algo pues yo lo que hice fue personalizar le puse una bisagra para poder tirar de aquí para poder levantar los mandos del mismo modo en la parte inferior le puse un mueble donde ahora mismo pues lo que hay pues son vamos a ver si lo puedo abrir con una mano ahí está pues donde tengo ahora mismo guardado unas cosillas y en la parte de atrás pues del mismo modo lo que le hice fue pues ponerle también una bisagra le puse una bisagra aquí para poder abrir entonces que es lo que lleva a tonado como cómo funciona esto pues ya lo que es lo que llevaba lo que vamos a hacer es abrirla vale pues ya os digo que yo le puse esta bisagra aquí queriendo vale y esto pues más o menos lo hice yo pues un poco rápido porque ya llevaba bastante tiempo con ella quería terminarla vale esto pues todavía quiero pegarle unos toquecitos bueno que vemos aquí que es lo primero que nos llama la atención al ver esto para mí personalmente lo primero que veo que me llama la atención es esta madera hay fea que es esto bueno ahora voy a explicar en principio yo tenía que iba a poner un monitor que era bastante más anchote con lo cual no me hacía falta ponerle este suplemento de madera a última hora cuando fui a ponerle el monitor cuando me decidí a ponerle este monitor que era mucho más grande que el que le va a poner al principio que son unas 21 pulgadas pues me di cuenta que era muy fino y no me llegaba lejos del todo entonces le puse un suplemento de madera que esto habría que quitarlo y por ejemplo cortar esta maderita aquí vale pero eso es lo de menos lo que lleva con lo que hemos visto anteriormente pues lleva una tira de ley llevo unos altavoces un pequeño amplificador aquí para el volumen vale y el sistema las tripas de esto como vemos pues está todo aquí más o menos profesional es muy fácil lo que lleva no lleva prácticamente nada una alargadera que está aquí puesto de aquella manera donde podemos ver aquí que lo único que lleva es esto lo único que lleva es una red y 4 con una imagen que es lo único que lleva puesto vale su usb para los 0 de ley vale que son para conectar los mandos y salida de vídeo salida auriculares y no lleva nada más chavales ahí no hay nada más que cable vale cables cables y cables de hecho digamos que el motor las tripas es el la gran 24 con su micro sd con su imagen vale y qué imagen es la que lo tengo yo puesta después la imagen que la que tengo yo puesta pues vamos a pasar al pc os la enseño vale y ahora volvemos a verla aquí bueno chavales la imagen que estoy usando que ahora vamos a pasar a verla vale porque la he cambiado porque no es la primera que puse en el primer vídeo cuando monté la consulta vale porque simplemente era una de prueba yo estoy en la página de arcadepunks.com y desde aquí pues simplemente te registra y tienes montones de imágenes vale simplemente deberías de acceder a la opción aquí donde front end doulan y yo tengo aquí vale aquí tenemos para todo vale para hiper sping o como ps para android gp imágenes original xbox vale y aquí pues en esto siempre tenemos en mi caso pi 4 imágenes o si tienen la rafberg y pi 3 pues simplemente en pi imagen vale yo estoy usando una de 64 gb que simplemente va a ser vale simplemente si la quisieras buscar tenías que entrar aquí y buscar vale aquí hay imágenes de 128 gb de 16 gb supreme pro pi 4 de 200 gb nostalgia 3 200 256 gb también tenemos las imágenes las podemos descargar por torre y yo la que tengo creo que es de 64 gb de 64 gb vale que creo que es nostalgia pi vale un momentito retro bliss voy a buscar exactamente la que yo tengo vale ya dan contra la vale porque que hay tanta está la que yo tengo esta que se llama nostalgia rp y o repi 4 oficial wolf a no vale y aquí pues tenemos una página de info donde nos muestra un poquito lo que es la imagen para verla si te interesa no te interesa antes de descargarla vale y esta misma esto mismo lo que vamos a ver ahora y aquí pues nos deja un pequeño vídeo de buenos de la persona que se encarga de poner todo esto vale y demostrarlo pues esta misma imagen que estamos viendo aquí es la que yo le he puesto a mí a mí grabber y 4 y 4 perdón y daros cuenta que realmente no llevan a o sea no hay que hacer nada más que descargar la imagen como hemos visto anteriormente en otros vídeos de grabber y simplemente descargar la imagen y grabarla con cualquier programa se meten la micro sd le das a grabar y punto o sea no tienes que hacer absolutamente nada vale y aquí pues también en esta página pues nos deja para descargar la por por torre y daros cuenta pues aquí no explica un poquito nos muestra un vídeo de cómo sería todo vale lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos claro cuál estoy usando pues verla en la en la consola lo que sí es verdad que aquí si tú quieres descargarlo y tienes una menor vale hay yo probado de 8 y que ha probado de 32 simplemente por ir probando y la que he probado últimamente que es la que la que hemos visto en la que hemos visto la de wolf a no vale la de nostalgia va muy a mí me encanta vale va muy muy bien así que nada vamos a verla en la consola y bueno chavales por aquí tenemos el primer encendido simplemente que esperar que se inicie la raspberry pi y ya va dependiendo de la imagen hay imágenes porque tienen una intro otros que tienen otra vale simplemente habría que esperar vamos a darle un poquito de volumen y yo digo dependiendo del creador de las imágenes pues una tendrá una intro otras tendrán otra distinta como hemos visto ya en el primer arranque pues nos ha mostrado una pequeña imagen mientras se carga la la imagen completa en sí vale yo os digo yo soy nuevo en este mundo de las imágenes de raspberry y demás pero la verdad que vienen todas muy bien simplemente cuando la conecta por primera vez lo que hace es que te pide que configure todos los mandos y es muy muy sencillo vale daros cuenta emulation station cargando sistema de configuración y por aquí pues simplemente hay que esperar el primer arranque siempre es un poco más lento porque se va configurando la imagen al menos a mi entender y como vemos pues aquí tenemos es lo mismo que hemos visto anteriormente en el pc cuando hemos estado viendo la página oficial vale o aquí podemos elegir entre sistema arcade classic atari 2600 atari 5200 atari 7800 daff pen por aquí vale esto tiene un par de juegos creo de drink as sega genesis nintendo 64 neo geo nintendo 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 port de otro juego playstation aquí el tema de opciones para configurar y demás y sega 32x sega cd super nintendo turbograf atari classic capcom classic date ace también docking con iren classic konami classic light boom super mario mega man metal slug metroid midway classic mortal kombat namco classics nintendo classic pacman sega classic smvp snk classic sonic que tiene el recopilatorio de sony street fighter title classic trackball vector william classic aquí no hay pinball aunque veamos william juegos de lucha celda también creo que hay 34 de celda y todos los juegos vale juegos favoritos y los últimos jugados para entrar en un juego pues simplemente le damos a cualquier botón y vemos cada uno de los juegos con su musiquilla unidad de volumen está y aquí pues podemos ir hacia arriba hacia abajo y viendo el montón de juegos que hay ordenados alfabéticamente en concreto en esta imagen imagino con toda igual pues para pasar de letra simplemente le vamos dando a los botones que serían l y r para ir pasando de letra vale alfabéticamente y aquí pues tenemos daros cuenta montonazo de juegos ordenados alfabéticamente solamente en el apartado de arcade classic vale ya saben si me han seguido yo soy un súper fan de snobro así que vamos a buscarlo y vamos a ver cómo va el tema de los botones deciros que a mí me encanta el tacto de estos botones me encantan me hace recordar aquellos tiempos de cuando iba uno a la sala recreativa a jugar vale vamos a buscar el snobro que estaría por aquí aquí tenemos no bros snobro nick y tom ahí lo tenemos para jugar pues simplemente entraríamos con el botón y para salir como viene siendo de costumbre sería el botón un jugador más el botón cl que sería el mismo botón de meter moneda esto que no lo pude hacer todo en el vídeo anterior pues porque tuve problemas con los vídeos después de grabarlo todo pues tuve problemas con la con con el formato y me dio bastante dolores de cabeza y aquí pues típico chavales le damos ahí y simularíamos que estamos metiendo un crédito y simplemente a jugar el tema de los yotis vale cuando estaba nuevo 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 este yo si está muy nuevo todavía está un poquito más duro vale pero es cuestión de jugar con ellos y se amoldan al menos a mi gusto se amoldan bastante bien la sensibilidad bastante bastante buena tampoco daros cuenta que yo al principio quería que este yo estoy fuera muy grande porque yo recordaba al menos cuando yo era pequeño recordaban los yotis bastante grande pero no tiene por qué vale simplemente la jugabilidad es que es buenísima chaval o sea tiene un tacto buenísimo vale y daros cuenta que bueno esto es auténtico aquí una pasada chavales vamos a seguir viendo la consola para cambiar para salir de aquí simplemente botón de crédito más botón 1 volvemos al menú anterior de arcade classic podemos volver al menú anterior y ver el listado aquí en esta imagen o lo que podemos hacer por ejemplo es entrar y darle derecha a izquierda y nos vamos a ir moviendo pues por los mismos menú que tenemos aquí pero en horizontal y nos va a ir mostrando los juegos por ejemplo en arcade classic como hemos visto nos muestra una pequeña imagen del juego para que recuerde qué juego era no lo he visto todo pero si es verdad que he visto algunos que no tiene ese pequeño vídeo pero demasiado chavales para mí una pasada pues nos movemos derecha a izquierda vamos cambiando entre juegos vale fijaros en entonces al fiar o chavales esto es que lo que había antes chavales esto es lo que había antes daros cuenta que pasada la de horas que hemos pasado jugando al menos yo en atari 2600 a estos juegos que era lo que había y uno triunfaba decía ostia pedazo de consola vale y del mismo modo pues podemos ir viendo todos los juegos que contiene vale daros cuenta aquí también pasamos al sistema atari 5200 los juegos son un poquito mejor vale ya tiene más calidad no es lo mismo estos juegos antiguos que esto no igual que altari 7800 ya pasamos a mejores gráficos en danfín no sé estos juegos yo realmente deciros que no he podido por ejemplo en drink a en drink a la configuración de botones pues no me sale no me sale completa tampoco yo realmente esta consola yo la quería para el sistema arcade yo solamente quiero esto que es lo que a mí me recuerda cuando ibas antiguamente a las consolas y le echaba una moneda se agradece todo este contenido pero por ejemplo habría que configurar de nuevo los botones para que funcionara todo vale como vemos pues la calidad impresionante aquí volvemos a ver todos génesis todos los juegos de génesis pequeño vídeo de cada uno para que tú sepas a qué vas a jugar nintendo 64 pues lo mismo chavales ahí estamos viendo todos los juegos aquellos de nintendo 64 en daros cuenta que más tenemos por aquí neo geo pues los clásicos de neo geo todos aquí apartados vale la verdad que bastante bien nintendo entertainment system ahí tenemos nuestra auténtica nintendo nuestros juegos de nintendo chavales qué pasada qué maravilla pc engine aquí tenemos los juegos de pc engine en aquella época también una pasada chavales fiaros que un montón de juegos se parece a plantas contra zombies lo he visto los port vale tenemos coli y steve link no sé lo que exactamente de playstation no lo he probado creo ni siquiera lo he puesto tenemos por aquí de dejar trilogy el duke nunca aquí que creo que hay que tengo que terminar de configurar los botones para los juegos de playstation vale fiaros chavales los juegos que tenemos aquí también el galaga gran turismo 2 chavales gran turismo 2 una pasada chavales montones de juego lo que no sé qué hace este juego aquí intervisión classic game era un juego un minijuego sea un juego con minijuegos vale el tema de opciones opciones de salida de audio y demás que en mi caso la tengo que configurar ya que el monitor no tiene entrada de audio y he tenido que sacar el audio por los altavoces que vemos aquí vale juego de sega 32x también lo tenemos por aquí fijaros chavales que pasada espero que se esté viendo bien vale y tenemos por ahí sega cd juego ya más modernito tenemos batman ahí tenemos y pasamos a super nintendo 90 minutos european prime goal real monster abc monday fiaros hay un montón en bloody world bomber man chavales una pasada atari classic los clásicos de atari fijaros que recuerdo en juego de pistolitas también típico de capcom aquí montones de juegos en capcom eran los que yo creo que eran los que más montaban las máquinas recreativas de aquellos tiempos creo que eran todos estos de capcom hay montones date ace también ahí tenemos o data ellas data juego de data ellas fijaros esto vale donkey kong pues nos tiene aquí un recopilatorio de todos los juegos de un con que prácticamente son docking con el 1 el 2 el 3 y el clásico por ejemplo de super net etcétera vale pasamos a ir en classic también montones de juegos para no aburrirnos por eso digo que mucha gente me preguntaban a no que lleva un juego nada más como se cambia de juego como se compra me han preguntado cómo se compra este software bueno pues esto no se compra chavales esto lo descarga vale lo descarga lo grabas en la imagen y no tiene nada más que agradecer al creador de todo esto chavales fijaros en light con todo esto es de armas todo esto son juegos de armas mira google true true de armas también todo esto un juego de pistolitas super mario pues aquí tenemos una recopilación de todos los marios en el mario doctor mario del doctor mario mario bros 2 mario bros 3 el all-star alet time machine montones de juego mega man pues también nos recopila aquí lo que viene siendo todos los mega man de metal es luz también si queremos jugar metal es luz no tenemos que ir por ejemplo arcada a buscarlo simplemente nos vamos a la opción de metal es luz que tenemos todos chavales metro y también tenemos dos juegos de metro y my white classic esto no sé si lo hemos visto ya qué pasada mortal kombat pues no especifica aquí también los juegos de mortal kombat de nanco classic los clásicos de nanco equipo también tenemos bastante chavales seguimos nintendo classic aquí tenemos todos los clásicos de nintendo los que jugabas en tu casa en una pasada y tenemos super mario también vs su ser su que choque pinball a depasamos a pacman del mismo modo nos mete todos los pacman aquí vale sega clase y los clásicos de sega también pero muy rapidito h m h m vp o s h m vp también juego que son de aviones la mayoría no es en el gas clásicos ahí tenemos todos detallados de sony el núcleo el núcleo el núcleo el núcleo el sony 3d blood aquí tenemos todos los chavales trip fighter todos los trip fighter que se puede jugar aquí una pasada de montones de juegos de trip fighter que el otro hijo de con pablo y tengo una paliza le hemos pasado de trip fighter perdón le hemos dado para atrás son taito classic tenemos tras bal de juego de como de balón de pelota y vector todo esto de las naves y está el gran juego william classic que serán los últimos los de lucha libre todos los que tenemos aquí de lucha libre celda tenemos tres juegos de celda la leyenda de celda lindo de paz y la aventura de link y aquí pues todos los juegos ordenados alfabéticamente no nos pones cuantos hay pero fijaros chavales vamos alfabéticamente x vamos por like y ahora w daros cuenta como decía daros cuenta el montón de juegos que tenemos y por último favoritos y los últimos jugados y aquí estamos de nuevo y nada chavales puesta en la consola esto lo que lleva ya saben raspberry pi 4 desde aquí pues un millón de gracias a todas las marcas que han colaborado para hacer posible que yo tuviera esta arcade vale y como saben siempre salen mis vídeos porque es que me encanta la consolida y nada chavales ya saben raspberry pi 4 con una imagen descargada de 64 gb puedes coger la que tú quieras y recuerda si te gustó el vídeo le da el like comparte activa la campanita para estar atento a todas las novedades si veo que este vídeo tiene mucho apoyo pues traeré más quizás más imágenes me compraré otra micro cd para ir metiendo más imágenes vale así que nada chavales no nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós